Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra semana de trabajo. Espero que estén todos muy bien y que sigamos con mucho ánimo, que vamos muy bien. Es hermoso recibir sus trabajitos, así que veo que también en los encuentros de Zoom es muy importante. Tenemos un segundo encuentro ahora para poder ayudarlos y que puedan después trabajar, sí, en la plataforma. Bueno, hoy día vamos a trabajar en prácticas del lenguaje. Como ustedes ya saben, estamos en un proyecto donde trabajamos, vamos intercalando, sí, cuentos tradicionales y versiones. La idea es que ustedes puedan tener herramientas para poder ser esos escritores, sí, y que puedan producir sus propias obras. Bueno, vamos a recordar un poquito, ¿qué aprendimos hasta ahora? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? ¿Qué cosas aprendí de los cuentos tradicionales? Fijémonos bien y que podamos compararlos. ¿Cómo eran esos personajes? ¿Son en todos los cuentos igual? ¿Qué pasa cuando leemos un cuento tradicional, después leemos una versión de ese cuento tradicional? ¿El personaje es exactamente igual? ¿O van variando? ¿Toman distintas características? Presten mucha atención a las estrategias que usan los autores para producir eso en los lectores. Es muy importante pensar en la intención. ¿Qué es lo que quiero provocar cuando lean mi cuento? Bueno, yo les animo a seguir trabajando y hoy les voy a presentar un cuento, un cuento que es interesantísimo que ustedes puedan compararlo con algunas cositas que hemos estado leyendo anteriormente. El cuento se llama Pedro y el lobo. Presten mucha atención porque tiene una enseñanza muy linda. Dice así, Pedro y el lobo. Érase una vez un pequeño pastor que pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y cuidando a sus ovejas en el campo de un pueblito. Todas las mañanas, muy tempranito, hacía siempre lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Como muchas veces se aburría, un día, mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo que vivía allí cerca. Se acercó y empezó a gritar, ¡socorro, socorro, el lobo, que viene el lobo! La gente del pueblo agarró lo que tenía a mano y se fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio. Pero cuando llegaron allí, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor. Que se deshacían risas por el suelo. Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas. Cuando se habían ido al pastor, le hizo tanta gracia la broma que se puso a repetirla. Y cuando vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar, ¡socorro, el lobo, que viene el lobo! La gente, volviendo a oír, empezó a correr a toda prisa, pensando que esta vez sí, que se había presentado el lobo feroz. Y realmente el pastor necesitaba de su ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se le encontraron por los suelos, riéndose de ver cómo los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez los aldeanos se enfadaron aún más. Y se marcharon terriblemente enfadados con la mala actitud del pastorcito. Y se fueron enojados con aquella situación. A la mañana siguiente, mientras el pastor pastaba con sus ovejas por el mismo lugar, aún se reía cuando recordaba lo que había ocurrido el día anterior. Y no se sentía arrepentido de ninguna forma. Pero no se dio cuenta de que esa misma mañana se le acercaba un lobo. Cuando se dio media vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo. Al ver que el animal se le acercaba más y más, empezó a gritar desesperadamente, ¡Socorro al lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que se va a devorar todas mis ovejas! ¡Auxilio! Pero sus gritos han sido en vano. Ya era bastante tarde para convencer a los aldeanos de que esta vez hicieran oídos sordos. Y lo que ocurrió, pues el pastor vio como el lobo se abalanzaba sobre sus ovejas, mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez. ¡Socorro! ¡Socorro al lobo! ¡El lobo! Pero los aldeanos siguieron sin hacerle caso. Mientras el pastor vio como el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras tantas para la cena, sin poder hacer nada, absolutamente. Y fue así que el pastor reconoció que había sido muy injusto con la gente del pueblo. Y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente. Y nunca más volvió a burlarse ni a mentir a la gente. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, ¿qué les pareció el cuento? ¿Les gustó? Espero que sí. ¿Habían escuchado alguna vez una versión algo parecida? Porque existe una fábula, ¿sí? Que es bastante parecida. Del pastorcito mentiroso nosotros la trabajamos. Esto es un cuento tradicional. Pedro y el lobo. Pero deja una enseñanza también, ¿sí? Es muy interesante que ustedes la puedan reflexionar. Y que esa reflexión la puedan compartir. ¿Sí? Que puedan compartir el cuento de familia, si quieren. Bueno, después vamos a seguir trabajando tanto en la clase de Zoom como en la plataforma. ¿Sí? Algunas cositas. Yo les quiero presentar también un trabajo con un texto informativo. Para que puedan investigar, puedan abordar. Toda esa información que aparece, ¿sí? En internet, en enciclopedias, en diccionarios, ¿sí? Tiene un propósito esa información. Y la vamos a ir trabajando tanto en Zoom como en la plataforma. Así que les deseo que tengan un lindo trabajo. ¿Sí? Que disfruten de la lectura de los cuentos. Que son hermosas. Y que aprovechen, ¿sí? Para poder compartir. Les mando un beso gigante. Hasta la próxima.